En la sesión municipal del día martes 25 de agosto, David Araya, presidente del Consejo Municipal, informó que ya está aprobado el bono para la comunidad de tierra prometida. Ya fue remitido a la entidad autorizada a la Fundación Costa Rica-Canadá y son cerca de 2.400 millones de colones de inversión en trabajos como plazas, alcantarillados, parques, entre otros. El bono comunal de tierra prometida ya está autorizado, ya está aprobado por la Junta Directiva del BAMBI. Ya fue remitido a una entidad autorizada que se llama Fundación Costa Rica-Canadá. Son cerca de 2.400 millones de colones que se van a invertir en desvío de aguas, en alcantarillados, en aceras, en calles, en plazas, en parques y seguramente también el salón comunal. Esta comunidad de tierra prometida se encuentra en un listado de los lugares identificados a nivel nacional como prioritarios por la presente administración por presentar una mayor concentración de pobreza y déficit en cuanto a redes físico-sanitarias. Lo único que solicitaba la Fundación Costa Rica-Canadá para comenzar era aprobar el acuerdo. Yo lo manejo porque he estado detrás de esta situación, junto también a la regidora Rosibel Ramos. No voy a ser mezquino en esto. El diputado Marvin Atencio y los diputados de este periodo se han preocupado por jalar recursos para este cantón. Tierra Prometida está dentro de ellos. Ahorita lo que nos está pidiendo la Fundación Costa Rica-Canadá a esta municipalidad, porque fue un oficio que se le envió tanto a la alcaldesa como a mi persona, es aprobar este acuerdo para ellos llevar ya a licitación las obras del bono comunal. En el proyecto se atenderá la necesidad de canalización de aguas pluviales, construcción de aceras y mejoras en las calles. Con la aprobación del mismo ahora, la Fundación Costa Rica-Canadá iniciará con los trámites correspondientes ante el Banco Hipotecario de la Vivienda para el desarrollo del bono. David Araya dijo que ojalá vuelvan a contratar a una empresa del cantón para trabajar en este proyecto. Aquí no hay conflicto, aquí no hay asunto que ver, no hay conflictos que inventarse como se hicieron con un cocory. Ya se saben que son obras en lugares públicos, que más bien el gobierno le está dando a la municipalidad, le está haciendo a la municipalidad del trabajo, que no hay que cobrar impuestos ni nada de eso del tipo. Ojalá y lo gane otra vez una empresa, ojalá y este bono comunal lo gane otra vez una empresa de este cantón, para que se vea cómo se hacen obras con cariño. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevará a cabo en Pérez Celedón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene una nueva cara. Incluso, según Araya, la criminalidad bajó en gran medida en la zona. Elterna Corte Easy 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 issimo Gracias por ver el video.